¿Cómo quitar porcentaje de batería en Samsung Galaxy M11? Si quieres quitar el porcentaje de la batería en tu Galaxy M11 y no sabes cómo hacerlo, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar, que son súper sencillos, para que puedas quitar el porcentaje de la batería. Lo primero que tienes que hacer es buscar la aplicación de ajustes. Entras dentro de ajustes y cuando estés dentro tienes que bajar y vas a entrar en el apartado de notificaciones. Cuando estés dentro de notificaciones tienes que bajar de nuevo hasta que encuentres ajustes avanzados. Entras dentro de ajustes avanzados y aquí simplemente lo que tenemos que hacer es desactivar la opción mostrar porcentaje batería. Le damos y ya estaría. Hasta la próxima.